No quiero saber de ti Ya es tarde para mentir Hoy nuestro amor fracasó Yo no pretendí que llegue a su fin Sabes bien que yo en verdad te amé Pero nunca vi caer La flor en que se marchitó El sueño que un día soñamos los dos Esta noche soñé con tu amor Y no pude evitar sonreír El recuerdo guardado quedó Tan fuerte en mi sed y en mi corazón Y aunque el tiempo no pueda sonar Estoy agonizando por ti Yo no quedan palabras de más No queda valor para que te siga Y ya amando Sé que moriré por tu amor Antes que entiendas Y no pude evitar sonreír Y el recuerdo guardado quedó Otra fuerte en mi sed y en mi corazón Aunque el tiempo no pueda sonar Estoy agonizando por ti Ya no quedan palabras de más No queda valor para que te siga Y ya amando Y ya amando Y ya amando Esta noche soñé con tu amor Y no pude evitar sonreír El recuerdo guardado El recuerdo guardado quedó Tan fuerte en mi sed y en mi corazón Y aunque el tiempo no pueda sonar Estoy agonizando por ti Ya no quedan palabras de más No queda valor para que te siga No quedan palabras de más Y ya amando Y ya amando Y ya amando Y ya amando Y el recuerdo guardado quedó Tan fuerte en mi sed y en mi corazón Y ya amando Y ya amando La, 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 la Gracias por ver el video